Señoras y señores, vamos a continuar sin la cuelga Don Pachena Para que la base de gente hermosa y herida Pachino Palacios y su Bruno Cesar Gonzalo Arriba Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingranta que no me supo amar Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingranta que no me supo amar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De esta ciudad de ella se le voy a llorar Porque mi orgullo se va a encargar De esta ciudad de ella se le voy a llorar Ya sabes, se casicaré con el látigo de la diferencia Mochila Mochila CEMAR Mochila CEMAR Mochila CEMAR Mochila CEMAR Mochila CEMAR La marca que impute En todo el Perú Sirvete lleno ahora, escúchalo Sirvete lleno, toma, toma Sirvete lleno, toma, toma Sirvete lleno, toma, toma Y me voy a emborrachar Por una ingranta que no me supo amar Tomando copa llena Me voy a emborrachar Por una ingranta que no me supo amar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De esta ciudad de ella se le voy a llorar Porque mi orgullo se va a encargar De esta ciudad de ella se le voy a llorar Porque mi orgullo se va a encargar De esta ciudad de ella se le voy a llorar Porque mi orgullo se va a encargar De esta ciudad de ella se le voy a llorar Donde está la gente que toma una copa llena Que levante la mano, arriba Donde está los más cerveceros de la noche O de la fiesta